Carlitos Monti, poneme en situación porque vamos a entrevistar a Silvestre. Vamos a hablar un poquito de Silvestre. Sí, una historia con su exmujer Débora Ramos, que es madre de tres hijos, que es una historia que arranca en los comienzos de los años 80 cuando Débora, estando embarazada de su último hijo, Silvestre, Silvestre comienza a grabar una novela en lo que en aquel entonces era Teseo y la televisión pública, llamada Ana, y ahí eleja a su mujer embarazada para irse con Andrea del Boca. De hecho, hicieron un viaje junto a México. A partir de ahí comenzó un ida y vuelta muy fuerte, sobre todo en el lado de Débora Ramos, acusando de abandono de sus propios hijos a Silvestre e inclusive terminando en una comisaría acusándolo de violencia de género. Esto, te estoy haciendo una síntesis mínima porque fueron muchos años de decirse cosas muy fuertes. Débora siempre acusando a Silvestre de abandono de sus hijos, que sus hijos no recibían dinero por alimentos, que él con Andrea del Boca llegaba a visitarlos en un coche de alta gama y no tenían para comer. Y habló sobre todo de, insisto, puntualizó la violencia de género. Bien. De un episodio que sucedió en la vereda de la casa, justamente en una de las visitas que trató de hacer Silvestre y que terminó mal. A partir de esto, y durante tantos años acusado de Silvestre, una de los hijos, Jimena, María Jimena, escribió una carta hace muy pocas horas que trata de echar un poco de luz a estas acusaciones que viene haciendo Débora Ramos, María Jimena, exactamente, que viene haciendo Débora Ramos en contra de Silvestre. Silvestre después la dejó, o sea, terminó el romance con Andrea del Boca y fueron, este, tuvo otro romance con otra actriz. Bueno, la cuestión es que esto es una historia de nunca acabar, pollo. Lo que vamos a ver ahora es la escritura, es el texto que escribe María Jimena, de alguna manera les adelanto, defendiendo la postura del papá. Si querés la puedo poner en el aire y, loco, la podemos leer. ¿Qué te parece? Lo único que puedo decirte es que mi viejo jamás le pegó a mi madre, jamás fue violento con nosotros y que el día ese donde estuvieron demorados, yo estuve junto a mi hermano Alfonso. Mi padre solo se defendió de la agresión de mi vieja con una masa. A ver, ¿puedes seguir, por favor? Sigue, 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 sigue. Esperá, esperá, ahí está, ahí está. Continúa. No estaba embarazada. Mi hermano más chico tenía en ese momento tres o cuatro años, yo cinco y Alfonso siete. Y es un hecho que recordamos siempre porque el que fue violentado fue mi viejo. Tampoco dormimos en cajones. Imaginate que en esa casa cuando fuimos a vivir yo tenía cuatro años, el más chico, tres años. Mi vieja nos expuso muchísimo. Mi viejo se equivocó y reiteró lo que escribí en la carta del 2013. Pero me manejo con la verdad y justicia. Ya está, pasaron 40 años. No da a seguir castigando a un hombre que simplemente no supo ser padre con todo lo que eso implicó para nosotros. Pero de ahí a inventar no me gusta. Y hablo de mi vieja. Firma Jimena, hija de Silvestre. Bien, bien, ahí está. Lo vamos a saludar a Silvestre. Yo, lastly, esta... Esto está...